¿Qué es la manzana 104? El Ministerio para reclamar por la calidad de las viviendas que les prometieron construir y que son viviendas de Durlock. Y los vecinos no están de acuerdo con eso y salieron a protestar, quieren precisiones, porque aparte las viviendas no van a alcanzar para todos. Ahí vemos algunas imágenes de lo que fue la movilización del día de hoy a la mañana. Intentaban también reunirse con Diego Fernández, que no estaba, les prometió una reunión para el día viernes. Ya hay algunas dudas porque dicen los vecinos que se rumoreaba que iba a viajar al exterior el día jueves, así que estaban bastante preocupados. Hay un comunicado de los vecinos, de la manzana 104, que dice, desde la asamblea de los vecinos de la Villa 31 alertamos a la ciudadanía sobre el atropello que está cometiendo el gobierno de la ciudad autónoma que dirige Rodríguez Larreta, sobre nuestras vidas y nuestra posibilidad de un techo digno. De las más de 120 familias que habitamos en esta parte de la capital federal, la inmensa mayoría nos oponemos a la relocalización que nos propone Larreta y su grupo de empresarios y socios amigos. Pretenden darnos casas de materiales muy inferiores a las que hoy tenemos y con mucho menos espacio. A partir de la aprobación de un proyecto de ley aprobado el año pasado, para que pase por sobre nuestras cabezas un tramo de la autopista Ilia, votada de un día para el otro por Cambiemos, el Frente Renovador y otros bloques, se nos quiere relocalizar y conformar con casas prefabricadas de Durlock y aglomerado, de menor calidad y tamaño, y se desconoce a quienes tienen locales comerciales y o políticos. Desde hace décadas que la vivienda es un problema en la ciudad, dada la enorme concentración poblacional y los inescrupulosos negociados del gobierno de turno con las empresas de bienes raíces. Todos ligados al PRO, hoy Alianza Cambiemos, o a sus amigos. A esto se suma que nos quieren hacer pagar nuevamente las tierras, cuando en muchos casos ya las hemos pagado. No nos han dado las escrituras de estas propiedades, no nos dan garantías para la actividad económica de quienes tenemos actividades laborales y comercios. Continúa el comunicado de los vecinos de la Asamblea de la Villa 31, de aquí del barrio. No sólo todo lo antes mencionado, queremos mudarnos todos juntos. Queremos que respeten la cantidad de metros y la calidad de construcción que tienen hoy nuestras viviendas. Nosotros no especulamos con la tierra, nosotros la habitamos y queremos que se nos respete. Ante el atropello del Estado Municipal que conduce la RETA, los vecinos y las vecinas de la Villa 31, nos declaramos en resistencia, nos negamos a ser reubicados, todos fragmentados. Se nos está obligando a aceptar gratuitamente que deterioren nuestras condiciones de vida y las de nuestros hijos. Como si fuese poco, hay alrededor de 20 personas viviendo en containers. Hoy su único techo posible y nadie se hace cargo de ellos, nadie fue a preguntarles cómo están o qué necesitan. Ningún funcionario municipal acusa recibo, todos hacen negocio. Nadie nos consultó si queríamos una autopista encima de nuestras cabezas, nadie nos consultó de cómo sería la mejor forma para llevar esta relocalización, nadie nos consultó si nos queríamos ir, ni siquiera si estábamos dispuestos a irnos. En definitiva, se cagaron en lo que pensamos y sentimos los vecinos de la Villa 31. Hacemos responsable al gobierno de la ciudad que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y a todos los legisladores que avalaron esta medida sin consulta previa a quienes durante décadas vivimos en la Villa 31. Esta situación no hace más que reafirmar el desprecio del PRO y el Frente Renovador por quienes vivimos en esta parte de la ciudad. Queremos respeto, no somos ciudadanos de segunda, no a la reubicación, basta de negociar con nuestra vida. Vecinos en lucha, manzanas 12 y 104. Esto sucedió hoy a la mañana, la movilización, veremos cómo continúa el tema. ¡Gracias!